Mira, me gustaría saber, ¿qué piensas tú de Toquicha? ¡Ay! Y ya dijeron, güey mi maia, agárrense que voy por ahí, la menorcita de chichilo, ya van a copiar mi estilo Al paso a gallo manilo, que ninguna son de nai, su flow de leche nido Grupo de ratas, vayan todos y ordeñen su marido, que estamos dos más que claras, que ninguna tiene estilo Recuerda, que si no estás en la red, no estás en nada Señores, bienvenido a En la Red Eso, con mucho ánimo, nosotros felices de estar conectando con ustedes a través de Crow Studio Y por supuesto en la red, en todas las plataformas digitales Hoy, por supuesto, tenemos a una mega invitada, ella promete, está entrando al mundo de la música Y por supuesto en la red va a darle esa patadita de la suerte Y con nosotros está Mimiel, la que la pone ¡Eso! Mira, está fuerte ese nombre, oíste Mimiel Gracias, la que la pone Oh, porque donde yo llego yo la pongo Ah, hay competencia, hay competencia Creo que te voy a robar ese nombre, porque Gabriela donde llega la pone Ah, pues un modo entonces Ahora va a ser las que la ponen Ok Mira, cuéntanos un poquito de cómo entras a la música Sé que eres súper joven Se te nota, eres una chica muy linda Gracias Gracias ¿Eres dominicana? Sí ¿De qué parte de República Dominicana? Bueno, yo vengo de Villa Agrícola Tengo mis raíces de los manguitos, 4-2 Vivo actualmente en Villa Mella Ok Tengo familia Illumina Yo soy de todos los grados De todas partes De todas partes Donde quiera hay una esencia de ella Exacto Mira, cuéntanos un poquito acerca de tu música Porque sabemos, bueno, como te dijo Marlon, sabemos que eres un poco joven Entonces esto me llama poderosamente la atención Porque una chica tan joven Cómo ha inducido en este mundo de la música O sea, qué te inspiró Desde qué edad tú comenzaste O sea, todo ese tipo de cosas Vamos a hablarlo para que tu público te vaya conociendo Porque te escuché tras bambalinas, como dicen por ahí Y definitivamente sabemos que hay un futuro prometedor contigo Gracias A mí lo que siempre me ha influido Es cuando yo, miren Desde que yo tengo uso de razón Yo estaba en el estudio Desde que yo era pequeña Yo estaba metida entre los tigres, los altitas Todo tipo de rama de la música Yo estaba ahí Entonces yo veía a los tigres escribiendo o grabando Y por otro lado estaba yo intentando rimar Dije que escribía intentando como rimar y inventando Entonces yo agarraba y lo escribía a todo una macota Ok Por ahí tengo un cuaderno con todo eso Pero tú has sacado temas de eso que tú has compuesto anteriormente O sea, que si tú sacas ese cuaderno ahorita Mi primer tema, mi primer tema fue de uno de los cuadernos Guau Que yo agarré, entonces, miren Vamos a llegar ahí Dale, claro, cuéntanos Es tuyo Yo agarré y desde los nueve, ocho años Yo estoy componiendo Guau Porque yo aprendí a rimar A escribir y así Rodeado de los tigres ¿Qué me influyó a mí? Me influyó de los tigres, los altitas ¿Qué artistas tenías a tu alrededor que te sirvieron como inspiración? Yo tenía Lápiz, Tocicro, Dani Punto Rojo Tenía Buloba Muchos artistas que hoy en día tienen su nombre ya Claro que sí Entonces Como le iba diciendo A mí me influyeron esos artistas Entonces Hoy en día Dale, Floya Tranquila No, no, tranquila ¿Y de las féminas con quién tú te sientes identificada? De las féminas Que están ahora mismo en el movimiento Bueno Yo les voy a decir la verdad Yo me identifico más como un tigre Sí Sí, o sea Tu mod y tu forma de Exacto Yo me identifico más como un tigre Ay, pero eso me da miedo y a la vez curiosidad ¿Sabes por qué? Porque hay muy pocas chicas y mujeres Que les gusta como que esa parte Sabemos, bueno, para los que no saben Ella rapea Ella es compositora también Para que no se equivoquen Para que no crean que rositas y que Karol G No, mi amor Esta mujer le mete el bloque como es en su rapeo Pero es lo que te digo Me parece como que me llama mucho la atención Porque que te guste más que todo Como esa parte de ese género musical de hombres Así, el maleanteo, la cosa O sea, vuelvo y repito ¿Por qué te gusta más que todo así En ese tema de los tigres? Como tú dices Porque en ese ámbito fue que yo me crié Ok En eso fue que yo crecí Y fui creciendo Y hoy en día Yo soy mi miel Y escribo como escribo Y hago lo que hago Y canto lo que canto Es como yo me crié Porque yo me crié en el ambiente De la música urbana Yo me crié con los pilares del movimiento Wow Eso está excelente Y no te gustaría como que cambiarte En algún momento De otro género Que se yo Bachata Merengue Salsa Claro, claro Eso va a pasar Claro que si no te cierras En un futuro No, yo no me cierro Eso es bueno Yo voy a llegar a todas las ramas De la música Del arte A todas las ramas Por ahora Yo estoy más enfocada En dembow Y en rap Porque en dembow Es lo que hay Y mi rap Yo no lo voy a dejar Ni porque esté el dembow ¿Cómo tú vas a hacer dembow En la actualidad ahora? ¿Qué tú piensas De la calidad que tiene el dembow Y eso? La verdad es que El dembow de ahora No está sirviendo mucho Con todo el respeto Que respeto a todos los artistas Que se han hecho De nombre Con ese dembow de ahora Pero el dembow de ahora No es dembow ¿Por qué lo dices? O sea, sientes que le falta más Porque un dembow Uno lo compone en cuatro barras Exacto Ellos han traído Un dembow no es coro Un dembow Tiene que llevar letras Que te expliquen a ti Qué es el dembow Exacto No encuentro palabras Anoten demboceros Que eso no lo saben Ni siquiera ni ustedes Sácanlo a cuadernos Mira, ahora mismo Estamos viviendo en una sociedad Donde vemos jóvenes como tú Que están apostando a la música Que quieren vivir el mundo Del artistaje Como dicen por ahí ¿Estás ejerciendo algún tipo de carrera? ¿Estás estudiando alguna carrera? Porque eso también es importante Para llegar al éxito Sí Yo aparte de ser artista De aspirar a ser artista Yo estoy ejerciendo Un curso de uñas ¿Qué? Ay, qué chulo ¿Te gusta mucho? Me gusta porque así Yo me arreglo yo misma Y así En caso de que No va a fallar Porque yo apuesto a mí Yo voy a mí Apuesta siempre Yo te veo una actitud Como positiva Me gusta Como que tú sabes Que vas a llegar lejos Y eso me gusta Porque crees en lo que estás haciendo Y es importante Porque el público Que te está viendo Va a conectar contigo Por eso No, y se le nota a ella También en la mirada Que es que ella está Muy centrada en lo que quiere Y eso es bueno Porque eso es lo que te va a hacer Realmente llegar al éxito Como no desviarte De esa meta que tú tienes Y eso está buenísimo Pero como yo sé Que todo el público En la red está pendiente Porque tú dijiste Que era rapera Yo quiero que tú lanzes Aquí unos versos A ver Vamos a probar A ver si es verdad Que tú cantas ¿Cómo tú lo quieres, Marlon? Que yo lo he escuchado Ya frío o caliente Caliente Ay Queremos calentura Claro A ver, a ver Lo que tú quieras Vamos, suéltalo Anda con mi rubieliquiel Dime y prieta a la derecha Una se apoda a Tauro Y la otra a Beretta La llevo pa' todo lado Al punto a mi fiesta Y con ella a mi macacho El que se pase y nos respeta Esta es la última cena Estamos sentados en la mesa Vas a tener que comprarte Un chaleco pa' tu cabeza Nomás de gente habla conmigo Mi pana no cojo esa Tú no podiste tu envío Ahora aguanta la remesa Ey Ey Mira, aquí tienen un secreteo Aquí ustedes fuertes Cuenten a ver No, porque le estoy diciendo A ver No, no, mentira Le estoy diciendo que ella canta O sea, como que se Se parece mucho Se lanza mucho A esta muchacha Como J. Noah Tiene una actitud así Exactamente Una versatilidad diferente Y muy parecida a la de J. Noah Que es bueno en ti Los muñequitos locos Los colores de Tauro Los 45 Pues si se pasan Yo ponelo a que den brinco Nunca debuse Pero corro con respeto Mira que maldito flow Yo combine con mi muñeco Desde los 9 Yo vengo subiendo notas Rompiendo el instrumental Prendiendo el fuego a la macota Y pa' lo que dunde El talento de esta loca Le digo que es una estrella De otra galaxia Se nota De Villagricola por el mundo Yo voy a cumplir mi sueño Dios, patria, libertad Y representa a mi pueblo Ey Vamos a aplausos Me dejó boquiabierta Esta es una pregunta Inquietante ¿Qué se ha sentido Ser hija de Chichiro? ¿En qué te ha ayudado También eso? Y ser Ah, hija de Dani También De Dani Puntos Rojos Como lo que vemos ¿En qué te ha ayudado eso? Dentro del mundo de la música Dentro del género Y eso Sí Bueno Ser hija de Chichiro Me abre muchas puertas No voy a decir que no Y ser hija de Dani Ser sobrina Entonces Creo que me abre muchas puertas Pero yo no me llevo De que yo sea Hija de mi papá De que sea hija de Dani Yo no me llevo de eso Porque yo quiero subir Por mí misma O sea Por más que yo lleve el peso De que Yo tengo que ser La mejor en lo que yo hago Porque que yo soy los pilares Yo soy los mejores Por más que yo lleve el peso En mis espaldas Yo agarro Y trato ¿Tú sabes? Claro No, no Es que eso es Algo que tú vas a ir escalando sola A por más que tú Yo trato de hacerlo yo misma Claro No porque que chichila mi papá No, no por nada de eso Sino por mí Mira, ¿con qué artista del género Se vayase de dembow Trapero también Lo que sea O hasta reggaetonero ¿Te gustaría grabar? ¿Alguien de cualquier género Que tú digas Mira, este es Mi inspiración Con el yo voy a grabar En cinco o seis años O sea Alguien que tú digas Este es Bueno, mis inspiraciones Han sido Dani Toxicro No voy a hablar mentira ¿Más Dani? Esa persona así Me gusta a mí A mí me gusta mucho Los capel do Los atentados Ah, sí ¿Quién sabe si? Ni no cubo Y me gusta mucho Esa canción ¿Quién sabe si en un tiempo Te vemos en un capeo ahí? Exacto Yo tengo un capel do ¿Qué? Que yo hice así Que yo hice cuando Mi tío sacó el capel do Féminas Ok Yo agarré y dije Oh, vamos a hacerlo Ese fue mi segundo tema El capel do Dice Y mi lápiz Y mi lápiz Siempre redivo Paloma Que se empante Yo rompele su cabeza La chamaquita Villaguer Y con ella misma Hace su letra Versus una truña Momia Que toita le componen Yo la hago de un boy En tono También Eso es ese tono Le tiene que dar vergüenza Que con Yo soy la que se la pone Esas mujeres están así Temblando ahora mismo Con eso Mira Se siente Tú no rapeas Pero tú estás temblando Yo estoy temblando ya Que no fue para mí Ya lo estoy sintiendo Mira Háblanos un poquito Porque tengo entendido Que tienes un tema promocional Llamado Boom Que por cierto Yo estaba ahorita Y dije Boom Ya tú estabas Cuéntame Cuéntame Cómo fue esa experiencia Y ese Me gusta mucho Porque es un mamboteo Bien chévere Que por cierto Nos ha cantado un pedacito Ahí Ahorita lo vamos a colocar Por supuesto Nuestros editores Nos van a ayudar ahí Pero quiero saber Como que Qué te inspiró A sacar ese dembow Tan bueno Porque está buenísimo Eso El boom Claro Bueno Es que Toda la música Que yo escribo Todos los temas Que yo escribo Me inspiro Me inspira lo mismo Ok Todo Todo Ella está clara Ella está clara De cuál es la línea Que ella tiene Ella tiene a los pies Ella tiene su línea Pero muchachos De más Pero cantando un pedacito Ahí Ese tema promocional Claro Trae el sandungueo El perreo Llegó la que la pone A prender el deteo Que hay gafumeteo Patilleo Pa' que mi mamichula Entren en modo culeteo Entonces aprende con mi canción Múm 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 Múderes Me escapó lo que llamo Múm 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 Que vas a cambiar Los potechones Múm 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 Déjamelo con la molly Yo vine a aprender esta vaina Yo no vine aquí a dormir Suba a los radios Que se ploten los kitipones Múm 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 Déjale la primicia a la persona Para que lo vayan a ver a YouTube Porque definitivamente Esto es algo que los va a motivar Corriendo A que vean ese tema promocional De mi miel Ay, ay, ay Muy bueno El boom, boom, boom Boom, boom, boom Lo voy a buscar ahora Pero ya yo lo tengo Lo voy a descargar ahora mismo Yo voy a andar con ese papoteo Está súper pegado Me gustaría saber ¿Qué piensas tú de Tokicha? Ay No, me gusta mucho el estilo de Tokicha Sí Me encanta Cada quien tiene su estilo Y el estilo de Tokicha Como es único Me gusta Te veríamos incursionando En otro tipo de música Ya más comercial Aparte de lo que Es el rap y el dumbo Claro que sí Yo estoy avienta A todo tipo de música Yo voy a llegar A todas las ramas del arte A todas Con el tiempo Claro El tiempo de 10 es perfecto Entonces No tenemos por qué hacer Claro Y tú vas al paso Poco a poco vas escalando Y vas a llegar muy lejos Mira, déjanos tus redes sociales Para que todas las personas vean Me pueden buscar en Instagram Con mi miel oficial Con dos F's En Facebook Mi miel a que la pone En TikTok Mi miel En YouTube Mi miel También En todas las plataformas digitales Como mi miel Y mi miel Y mi miel por todos lados Mi miel Exacto Y qué mensaje le das tú a las chicas Que tienen tu misma edad Que también quieren experimentar en la música Que se les ha hecho un poco difícil Bueno, a ti Ya tú sabes mi gente Entonces eso fue todo por hoy Yo me voy con un boom 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 Mira Así Así mismo No voy contigo en tu carro Para que me pongas Esa canción Mira, si ustedes se lo proponen También tienen que seguir en la red Vamos a ver si mi miel Comienza a seguir nuestras plataformas También en la red oficial Porque nosotros te vamos a estar dando seguimiento Por ahí Claro Ya tú tienes una fan Aquí te cuento A mí que me encanta el mangoteo La cosa Mira, también recordarle a todas las personas Que nos están viendo Que este 21 de septiembre Vamos a bailar salsa Con Toxicro Y también con Milo Ruiz Que se estará presentando En el Hotel Jaragua A partir de las 8 de la noche Estaremos ahí Ahí vamos a escuchar También voy a tratar De que DJ Lobo Que será la anfitrión de esa noche Ponga ese tema de Toxicro Para que todos los que estén disfrutando De la salsa En el Hotel Jaragua Pues no se lo pueden perder Así es Y por supuesto Recordarles también Que los domingos Aprovechando eso que nos dices De la salsa Son de París también De salsa Si tú quieres aprovechar ese domingo Y estás cansado del reggaetón Del merengue Olvídate Que en París Tú vas a conseguir esa salsa Que tanto te gusta Yo no bailo salsa Pero la escucho Inténtalo Y si usted también quiere Unos muebles personalizados Usted tiene que dirigirse A los correctos A la gente que está rompiendo 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 A la gente en redes sociales IG Muebles personalizados IG M muebles personalizados Para que usted lo consiga Así en todas las plataformas digitales Nosotros vamos a dejar aquí El Instagram Y puede diseñar cualquier tipo de mueble Ya ustedes lo saben IG Muebles personalizados Y recordándoles también Los Airbnb de Toxicrow Y las tilapias Donde usted quiera Se las llevamos Tenemos delivery A toda hora Bueno desde 5 de la mañana A 6 de la tarde Exacto Las tilapias Cuando llegan a la vuelta Esa es la vuelta 5 tilapias Aquí a A las 3 de la mañana Bueno señores Con esto llegamos al final Recuerden Suscribirse a nuestra Plataforma de YouTube Por supuesto Seguirnos a través Nuestras redes sociales Instagram Ah y lo que pasa Es que bueno Tienes toda la razón Mira ellos se van a molestar Conmigo Pero yo quiero hacerlo Como así Como Como seria ¿Tienes hambre? ¿Quieres comerte algo sabroso? Señores Quiero hablarles por supuesto De la gente de Defengo Si estás buscando Un hamburguesito Una pixita Una pastica Por cierto Las pastas de ellos son El final Te recomiendo a Defengos Que tiene la mejor comida Esa domingo este Me da No quiero seguir hablando De comida que tengo hambre Ya Bueno chicos Así llegamos al final De la red Y recuerden que Si no están en la red No están en nada ¡Bum! 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 Oye está bueno Si está bueno La verdad Recuerda Que si no estás en la red No estás en nada